Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes abrir whatsapp web sin necesidad de escanear el código QR por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Whatsapp web es una herramienta útil que permite a los usuarios acceder a sus conversaciones de whatsapp desde una computadora sin embargo, uno de los pasos que son muy necesarios para utilizar whatsapp web es escanear un código QR con tu teléfono para poder iniciar sesión en ciertas situaciones puede resultar conveniente poder usar whatsapp web sin necesidad de escanear un código QR ahora te voy a enseñar cómo lograr esto de forma fácil, sencilla pero sobre todo de forma segura lo que vamos a hacer en este caso es dirigirnos a nuestro navegador web y vamos a colocar whatsapp web ahí está, escogemos el primer enlace, nos sale aquí que viene siendo este, muy bien esperamos a que cargue, esperamos un poco y cuando ya nos haya cargado nos va a aparecer la interfaz de whatsapp web que viene siendo esta nos sale que vamos a escanear el código QR pero en la opción debajo nos sale vincular con un número de teléfono le vamos a dar clic allí, escogemos el país que nosotros estamos y colocamos el número de whatsapp ahora le damos aquí en siguiente y ahora nos va a aparecer este código ahora lo que tenemos que hacer en este caso es dirigirnos a nuestro celular y vamos a abrir whatsapp y ahora le tocamos los tres puntitos y le damos donde dice dispositivo vinculado y ahora le damos donde dice vincular dispositivo colocamos la huella y ahora nos sale la opción de escanear con código pero en la parte de abajo nos sale la opción de vincular número de teléfono ahora colocamos ese código que se muestra allí en pantalla lo colocamos aquí en nuestro celular que viene siendo este 92GWGF3G y le damos en el chulito dice que ya está iniciando sesión en nuestro dispositivo vamos a esperar para ver bueno aquí ya sale que nos vinculó y vamos a esperar a que nos cargue en el computador muy bien ya está cargando los chats y ya cargo en este caso ya observen que tengo un chat completamente y ya puedo acceder desde mi computadora a whatsapp ahí está puedo mandar cualquier mensaje puedo hacer otras cosas que normalmente hace en whatsapp web en resumen iniciar sesión en whatsapp web sin escanear un código QR puede resultar útil en situaciones donde no tienes acceso inmediato al teléfono o prefieres no escanear el código por alguna razón recuerda que aunque estas alternativas te permiten iniciar sesión sin escanear el código QR con tu teléfono aún necesitarás tener tu teléfono cerca para recibir y enviar mensajes a través de whatsapp web o incluso para colocar el código que te muestra la pantalla y vincular whatsapp web con tu teléfono no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós